Hola, soy Carlos Mario Perea, soy profesor de las Universidades Nacional y Distrital, miembro del Consejo Nacional de Paz y de la Red de Universidades por la Paz, Red Unipaz. Este 2 de octubre voy a votar naturalmente por el sí y me voy a ser porque pienso que esto de la paz es un momento en que este país puede ser pensado en muchos de sus conflictos que nunca ha resuelto. Tenemos la oportunidad de sentarnos a pensar las maneras como tenemos que conducir la sociedad, las instituciones, la participación y la democracia de aquí en adelante. Es una oportunidad en que tenemos que pensar que la paz está en nuestras manos, que este momento de este país por donde se conduzca está en nuestras manos en ese acto de ir a votar el 2 de octubre. Espero que todos lo hagan.